Busca en Google el mejor horóscopo de hoy, arcanos.com, en primer lugar a nivel mundial. Iniciamos esta sesión para Pisces, semana 47 de 2022. Crecimiento, premio, recompensa, pero también esto podría implicar alguna pérdida. ¿De qué te hablo? Trabajo. Primero, te serán reconocidos tus méritos, tu saber, tu buen hacer, tus éxitos, tus logros. Y precisamente por ellos, pues todo indica que habrá algún tipo de ascenso, promoción, en fin. Hay un crecimiento, un cambio importante para ti. Pero, como digo, esto puede acarrear una pérdida. Pero se ve más en el sentido personal, ¿no? Quizá, seguramente has hecho algunas amistades en tu entorno actual, más cercano en el trabajo. Y esto te lleve, pues, por nuevos rumbos, ¿no? Quién sabe si a otro local, otra zona de influencia, en fin. Las posibilidades son enormes, ¿no? Entonces, hay que entender aquí, pues, varias cosas, ¿no? Si bien es cierto, uno puede tener amistades genuinas, ¿no? Con la gente con quien trabaja. Quizá, pues, hay que darle prioridad a otras cosas. Y en este caso, obviamente, a tu avance, tu progreso, tu mejoría, ¿no? Por último, oye, puede haber, pues, nuevas amistades, nuevos contactos, gente nueva que, quién sabe, pueda que rápidamente te haga olvidar a la anterior. En todo caso, hay que tomarlo esto, pues, de manera absolutamente madura, ¿no? Si la cosa va para mejor, pues, mira, es lo único que hay que pensar y avanzar sin mirar atrás. Así de simple. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Necesitarán más esfuerzo y más decisión para superar sus problemas. Te hablo de amor parejas, novios, enamorados, esposos. Nadie dijo que sería fácil, menos aún que sería rápido. Puede que enfrenten algunas dificultades que, bueno, les sobrepasen, en fin. Ya digo, no va a ser esto fácil, ¿no? Pero si se unen en cuanto a un objetivo común, ¿no? Esto será mucho más fácil. Que por ahora no queda claro cuál puede ser ese objetivo. Bueno, es cuestión de insistir, ¿no? Y se van a dar cuenta de que sí hay algo que les une por sobre todas las cosas. Esa debe ser la imagen objetivo. Hacia ese lugar en el tiempo y el espacio se tienen que dirigir. Con todo lo que tienen, con toda su fuerza, su energía, con toda la unión y empatía por el otro de la que sean capaces. Eso hará incluso que en el camino la cosa se haga más ligera, más llevadera. Y, como quien no quiera la cosa, sin darse cuenta, un buen día, llegaron a la meta. Así será. Hay todo tipo de momentos en la vida. Momentos para avanzar, momentos para retroceder, momentos para detenerse. Parece que estamos en este último. ¿Y de qué te hablo? Dinero, negocios, finanzas. No hay que resistirse frente a la contundencia de los hechos, de la realidad, de los datos, en fin, ¿no? Si se ve que la cosa no está funcionando, pues hay que parar. Y ya está. O sea, insistir, lo único que ocasionará, pues, es que la pérdida sea más cuantiosa y que incluso los recursos, los bienes, maquinaria, equipo, en fin, que pudiera realizarse en el mercado, ¿no? Convertirse en metálico, digamos, ya no se pueda por obsolescencia, por sobreexplotación, en fin. Entonces, hay que tomar una decisión inteligente. Y, por último, hay que recordar, solo se trata de dinero. Pero yo sé, hay emociones puestas en esto, ¿no? Tiempo, vida, ¿no? Uno siente que entregó todo lo que tenía, pero es una situación en la que hay que ser más práctico que romántico, ¿no? Más frío que sanguíneo. No queda otra. Frente a una personalidad tan cambiante y tan impredecible, es mejor irse con cuidado. Te hablo de amor soltero, aquellos que están buscando pareja, buscando el amor. Y, efectivamente, es una persona que va de extremos, ¿no? O sea, tiene un comportamiento pendular, ¿no? De aquí para allá, va y viene. No sabemos en qué momento se define o cuándo va a reaccionar, de qué manera, frente a qué estímulo. Esto, pues, no es vida, ¿no? Esto cansa, esto agota, esto nos deja, además, con una sensación, pues, un sabor amargo permanente. Mira, quizá lo mejor sea que pienses en otra posibilidad para encontrar el amor, ¿no? Sí, yo sé. Seguramente esta persona, pues, tiene una serie de cualidades que te hacen dudar, te hacen pensar. No, es la persona correcta. Tengo que soportar. Esto ya va a pasar. Esto va a cambiar. Nos vamos a adaptar el uno al otro. Pero, mira, la verdad es que es algo que está más en el mundo de tus suposiciones que en el mundo de la realidad. Quizá debas optar por todo realidad en este caso. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Deja tus comentarios. Suscríbete al canal. Y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de Arcanos.com. Ingresa a Arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.